Buenas noches, gracias por estar a todos, nos vamos a presentar, es el Silvia, yo soy Juan, y juntos somos el dúo, perdón Silvia. ¡Vamos Juan Carlos! ¡Vamos Juan Carlos! Ando borrando caminos, soy un maladino que no ha de encontrar, buscan mi rastro los hombres, y el monte me esconde, soy sombra al mar. ¡Vamos Juan Carlos! 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 ¡Vamos Juan Carlos!